Bienvenidos a Universo ES y en el video del día de hoy estaremos revisando una evaluación que ha realizado Diego Enríquez, exdirector deportivo de la FedFood, a la actual comisión normalizadora de la FedFood, donde resalta algunos puntos que para él han sido bien manejados por parte de la FedFood o acciones bien hechas y otros donde critica la mala gestión o donde se pudo haber actuado de mejor manera. Así que bueno, es un artículo que Diego Enríquez lo ha escrito en lo que es la revista Cancha, así que ya saben, lo pueden revisar, leer o comprar este artículo. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre en nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Yo iré leyendo un poquito el artículo, lo que ha escrito Diego Enríquez y sobre la marcha pues iré dando mis opiniones o mis comentarios. Empezaba de la siguiente manera el artículo escrito por Diego Enríquez. Como lo he dicho en muchas ocasiones, la oportunidad de clasificar para el Mundial de 2026 es grande. Para todos en CONCACAF dicha clasificación no lo logran 11 jugadores o 23. O un cuerpo técnico, la clasificación la logran un ecosistema. Esto incluye selecciones, cuerpo técnico, federación, plan de desarrollo, liga profesional, dirigentes, entrenadores y jugadores de la liga de la primera división. Y seguimos. Cuatro meses han pasado desde la última actualización y lastimosamente no estamos mejorando en gestión para mejorar el ecosistema. A continuación, hacemos un rayos X a uno de los pilares más importantes del ecosistema. Empezaba. Federación. El timing ha sido complicado para nuestro fútbol durante el periodo que históricamente tendremos más accesible para regresar a un Mundial. Se vino un terremoto en la federación y como uno de los resultados más relevantes nos dejó una comisión normalizadora. Para la mala fortuna de nuestras posibilidades de volver a un Mundial, los elegidos para esta comisión no tienen la experiencia en la industria del deporte, en especial del fútbol. Muy importante recalcar que no tienen la culpa de haber sido elegidos, pero ya en 10 meses de la gestión en general ha sido muy poca. Comentaba pues Diego Enríquez. Los temas que parecían primordiales y más cercanos a su experiencia, estatutos, auditoría de la federación no han tenido ningún progreso. Y no es ningún secreto que estos son puntos trascendentales para cambiar nuestro fútbol. El tema deportivo mucho más desaciertos que aciertos hasta cierto punto puede ser esperado por la poca experiencia en el tema. Empezamos por lo bueno comentado. Antes de empezar con la lectura, con lo que ha escrito Diego Enríquez, voy a comentar lo que anteriormente se dice. Y es que es verdad, ellos lo han hecho saber, que ellos no tienen una experiencia en el fútbol. Han contratado a una secretaria en ese sentido, que viene desde Costa Rica, que es experimentada en ese sentido. Pero las gestiones que han hecho me dejan dudar muchísimo en la experiencia y en la capacidad de esta persona. Porque las decisiones deportivas no han sido las mejores. Incluso lo que hemos visto en categorías menores, sub-15, sub-17, me parecen mucho más improvisaciones que en realidad un proyecto claro en categorías menores. El tema otro que puntualiza acá Diego Enríquez, el tema de los estatutos y demás es la FedFood o Humberto Sainz ha comentado en varias ocasiones que por el tema de la fiscalía, las investigaciones, aumento, boca, rey o los documentos que se llevaron, no pueden con el tema de la auditoría. Bueno, entiendo que la auditoría es importante para ver dónde estuvo el problema, qué se puede mejorar y por supuesto qué aportes en los próximos estatutos. Pero no sé hasta qué sentido, esto los detiene tantísimo que no pueden ir en los siguientes puntos. Me parece que en ese sentido sí se están quedando y estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Diego Enríquez. En otros puntos no, pero en este comparto bastante. Bueno, pasamos a lo que comentaba Diego Enríquez y va a comenzar a destacar lo que para él le parece bueno de la gestión de esta comisión normalizadora. El mejor acierto es haber incluido a Mauricio Cienfuegos como asistente principal de la selección mayor. El prófugo Pérez necesitaba de alguien de peso, con amplio conocimiento del fútbol nacional. Mauricio, muchos pueden decir que no tiene experiencia como técnico y es cierto, pero tiene la preparación adecuada. Entiende nuestra idiosincrasia, ha vivido buenas y malas épocas como jugador, entrenador y lo más importante, las ganas de querer cambiar nuestra realidad, comenta pues esto Diego Enríquez. Segundo punto y segundo acierto. Se suman a los aciertos las gestiones externas para cambiar la grama de la cancha 3. Esto con gran ayuda e intermediación de los profes Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos. Como sabemos vamos a tener una cancha número 3 de primer nivel para que pueda entrenar la selección mayor. También comenta que sería bueno que se pudiera gestionar el estadio o el campo de juego donde se jueguen las eliminatorias que también es importante. El punto 3. Regular los contratos de los jugadores en sus clubes. Este es un paso importante para que se profesionalice en nuestro fútbol. Esta acción puede ir acompañada con formación de dirigentes para tener mejores herramientas, para tener las condiciones en un club profesional. En este punto voy a hacer un paréntesis ya que yo saqué un video justamente hablando acerca de ello porque veo mucha gente que sigue con esa campaña de que los jugadores no acepten la convocatoria, no vayan a la gira por Asia. Incluso algunos que andaban promocionando su candidatura para futuras elecciones en la FedFood de alguna manera diciendo que los jugadores no vayan a la convocatoria, que eran una mera de hacer respetar a los jugadores, etc. Me parece más que son yedreros, que doble moral porque si en su momento llegaran ellos a la presidencia probablemente si alguien tomara estas acciones salieran a criticarlos. Ahora sí que meten leña a esa campaña para querer afectar a la federación en la cual no estoy de acuerdo. Y producto de los malos contratos, sí, gran parte es responsabilidad de la federación. Por supuesto que por muchos años dejó que esto pasara. De los presidentes de los clubes de la primera edición como tal, la primera edición es gran responsable de ello, uno de los principales. Y también los jugadores que por mucho tiempo al tener asociación dejaron que esto pasara. Y que ahora, viendo lo que sucedió, quisieron levantar su voz y está bien, pero es un problema de hace mucho tiempo. Y que ahora la FedFood le sigue en ese sentido. Yo felicito igualmente que Diego Enrique les ha abierto las puertas y han encontrado una solución para evaluarse los contratos y que los jugadores puedan tener contratos extendidos de 12 o etc. a tiempo en meses para que no tengan las afectaciones económicas que ahora han ido teniendo. Y seguimos con lo que escribía Diego Enriquez como punto salto. Dice, por último, la reincorporación de Daniel Cerravite como preparador físico de la selección mayor. Bueno, en este punto yo lo he escuchado tanto del profe Hugo Pérez que el preparador físico que lo han renovado o que ya está trabajando de manera completa con la selección. Es un catedrático que trabaja en los Estados Unidos y que es una persona que tiene mucho conocimiento, que en ese sentido es uno de los mejores en el aspecto físico. Y que, pues bueno, dentro de lo que cabe y dentro de las necesidades que tiene, se intenta adaptar y tratar de fortalecer ese aspecto. Así que, bueno, también es de destacar. Bueno, acá vamos un poquito con los desaciertos que ha tenido. Comenta Diego Enriquez. Gestión de partidos amistosos. Los partidos contra Perú y Nicaragua son claros ejemplos de la falta de dirección deportiva. El primero se tomó nuestra liga parada por el tema del FIFA y el Indes, el tema de que se iba a sancionar a la federación. Los jugadores de la Liga Nacional con una falta de ritmo notable porque se paró todo. El segundo, un partido trampa. Jugar contra Nicaragua en Nicaragua. Ellos jugaron todas las fechas FIFA anteriores con una liga y jugadores con buen ritmo. Había mucho más que perder que ganar y así fue, se perdió. En esa misma fecha FIFA que fue previo a Qatar 2022, habían selecciones mundialistas buscando rivales de CONCACAF, entre ellos Arabia Saudita, quien jugó con la misma Nicaragua. Durante esa fecha FIFA, la selección mayor no contaba con presupuesto para alimentación y se logró resolver con una donación externa difícil e exigir resultados con esas condiciones. Ahora se ve claramente, se criticó en su momento el prófugo Pérez y los jugadores, pero estamos viendo con qué limitaciones tuvieron que llegar a esos partidos amistosos. Y la federación tuvo que aceptar ese partido ante Nicaragua porque no tenía fondos, sino una única manera de tener algo de ingresos para pagar las deudas de una federación quebrada. Y esto también se da porque la federación llegó, Humberto Sainz dijo que le iba a gestionar el tema del marketing, auspiciantes, que con los fondos de FIFA se alcanzaba, se le cerraron los canales al INDES y claramente si no se logra gestionar o trabajar con todos y abrir canales sin depender de las decisiones del gobierno, pero abrir los canales a todo, va a ser complicado porque no te alcanza con lo que te da FIFA y con lo que son. Y aparte con una selección de muy capa caída, con tantos golpes que hemos recibido en los últimos años, la verdad es que los auspiciantes tampoco no están muy animados y el valor que le podríamos dar a futuros convenios también va a depender mucho de cómo está la selección y claramente no estamos bien y eso económicamente nos va a afectar. Entonces no creo que era bueno o que es bueno como la federación ha venido trabajando de cerrar canales, incluso al INDES, uno de los más importantes que hubiera sido auspiciantes importantes sin que influyera en la FIFA y no sancionara, claramente se puede hacer y se lo ha visto a nivel mundial varias federaciones que trabajan junto al gobierno y que no tienen ningún tema ahí que FIFA les prohíba. El video me va a quedar un poquito largo pero espero que se lo vean todo porque amerita, amerita. También comenta aparte de la gestión sub-22, de esta selección sub-22 que ojo los Juegos Centroamericanos y el Caribe también ve que no se ha gestionado de la mejor manera. Comenta, primero esta selección o generación 2001 y menores, independientemente de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, debía estar activa como parte de un plan para el Mundial de 2026. Todas las selecciones se están tomando en serio el 2026, lo están haciendo. Ejemplo, México, Costa Rica y Panamá están con sus sub-22 compitiendo en Francia en el torneo Mauriz Revelo, ex torneo llamado Esperanzas de Toulouse. Panamá ni estará en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, pero sabe lo importante de partidos internacionales, para esta generación. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego Enríquez, exdirector deportivo de la federación, y yo les he comentado en varios videos, la única manera que los Juegos Pierdan ese pánico escénico que ya vimos que nos pasó con la categoría sub-15, porque hizo partidazos y luego contra los rivales más complicados, no logró sacar resultados, y no por falta de fútbol, sino que simplemente jugaron temerosos o con mucho cuidado o con mucho respeto. Con cierta selección nos pasó también con selección sub-20 y con otras más, incluso con la selección mayor a momentos. ¿Cómo hacer que los Juegos Pierdan ese miedo escénico? ¿Cómo hacer que los Juegos Tengan ese fogueo? ¿Ese tipo de experiencias que le da jugar una final, jugar un equipo grande? ¿Cómo se lo hace? Pues finalmente gestionando torneos con selecciones y con clubes. Con clubes también hay diferentes torneos, Copa a mitad del mundo, también se hace uno en Qatar, se hacen unos en España. O sea, hay miles y miles de torneos que los puede hacer con los clubes y también con selecciones para que estos jugadores tengan esa experiencia, algo que no se lo hace porque nuestra federación está de tumbo en tumbo, como pollito sin cabeza, porque la secretaria, vuelvo y repito, que se contrató, que viene de Costa Rica, no sé hasta qué punto está haciendo un gran aporte en ese sentido porque no veo mayor trabajo. Y acá yo estoy totalmente de acuerdo con Diego Enríquez. También comenta acá las elecciones juveniles y plan de desarrollo. Se ha retrocedido años en la gestión de conformación de estas elecciones. Lo que ya les comentaba, para mí las sub-15 y sub-17 son improvisación, o sea, la federación quiere salir rápido de eso y enfocarse solo en selección mayor y es algo que no se debe descuidar. Aunque sí se han puesto, por ejemplo, en las licencias, el tema de que vuelvan categorías menores. En eso yo los aplaudo, pero en cómo se ha trabajado a nivel de selección. Ahora, ahora, cómo se ha gestionado, me parece, también por la falta económica, por el tiempo y por el desconocimiento que tienen, pero en general no se ha gestionado bien. Vamos a ver lo que dice Diego Enríquez. Se ha retrocedido años en la gestión de la conformación de estas elecciones. Primero, seguimos sin un plan de desarrollo actualizado y acorde al talento que se tiene en El Salvador y afuera de nuestras fronteras. Pasamos de crear cuatro selecciones regionales sub-17 que trabajan semanalmente con entrenadores de las ATFAT y selecciones juveniles con campamentos por invitación en Estados Unidos. Para los mejores jugadores de las academias de la MLS, que sabemos que tienen ahí en las academias. Avisorías abiertas en El Salvador y Estados Unidos en las cuales se evalúa a jóvenes en partidos de 15 minutos de 11 jugadores por lado. Se agrega a esto que talentos de academias de la MLS se tienen que pagar sus boletos para venir al país. A la fecha, hay directores de academias de la MLS que me preguntan cómo es posible tomarlos en serio de esta forma. Y eso también es un punto que a mí me sorprendió, me molestó muchísimo, porque se había hecho un trabajo previamente en categorías. Ya se venía trabajando en categorías menores con lo que se había gestionado con Diego Enricos, con el prófugo Pérez, que también hacía parte, partícipe de ello, de ver cómo se trabajaba en categorías menores, ya que no se lo hacía con la primera división porque no tenía sub-17 y sub-15. Y donde ya se tenía un plan, cuando llega esta nueva comisión, no coge nada de ello y comienza a hacer visorías, visorías, visorías. Y las visorías están bien, están bien. Pero si no tienes una base, como por ejemplo estas selecciones regionales, donde incluir a esos jugadores que vas sacando, es imposible luego transformar eso en un buen fútbol. Y nos pasó con la sub-17 y ahora vamos a ver qué termina pasando con la sub-15. Y no es por tirarle mala leche, pero es que veo nuevamente que se está trabajando de tumbo en tumbo, sin una idea tan clara. Y vuelvo y repito, se desconoce mucho el fútbol y claramente nos está afectando ahora con categorías menores y esperemos que no sea así con selección mayor, donde ya el profe Hugo Pérez está más metido. Y donde la misma FedFood, mediante un comunicado, dejó en claro que Gerson Pérez, Hugo Pérez en general, estén concentrados con selección mayor y que ellos se encargaban de gestionar o desarrollar el talento en categorías menores, lo cual, pues como vemos, no ha sido de la manera correcta. Bueno, también acá comenta Diego Enríquez que se debe gestionar con la primera división, o sea, que se deben abrir los canales, tener una mejor comunicación general para desarrollar un fútbol adecuado, ya sea en seguridad, en préstamo de jugadores, económico, estructura, bueno, todo ello. También habla de la gestión de los patrocinadores y comenta que mientras Costa Rica y Panamá cierran contratos con empresas como Adidas y Panamá con acuerdos millonarios con la empresa Tigo, en nuestro país no hace mucho se presentó una marca de hidratación poco conocida. Y acá no es por criticar, porque yo creo que cualquier granito de arena es bienvenido, cualquier patrocinador que quiera apoyar está bienvenido, pero por supuesto, mientras allá las selecciones se acomodan económicamente y van a tener recursos para afrontar lo que es el siguiente mundial, la selección sigue yendo limitadísima, económicamente algo que claramente nos va a afectar porque no podemos gestionar ni en tema de comprar equipos, maquinaria, préstamo de jugadores y por supuesto gestionar partidos amistosos de calidad. Ahora sí se lo he hecho con la gira por Asia, pero es que nos lleva mucha ventaja a las demás selecciones. Bueno, ya para finalizar, en este artículo que lo escribí en cancha, Diego Enríquez comentaba que esto no lo escribía con la intención de volver a la dirección deportiva, que él no va a volver a la dirección deportiva de la FEDFOOT, él está concentrado en sus proyectos y pues bueno, dejando en claro eso, pero comentando en un artículo muy interesante. Bueno, ha sido un poquito lo que he querido comentar, me quedó bastante largo, pero bueno, yo me despido. ¡Chao, chao!